No puedo creerlo, se estuvo ocultando durante años. Así es, y nunca pensó regresar. No sé qué pensar. ¿Sabes? Estoy muy enojado con ella. Me da tanta rabia todo lo que hizo. Nunca la perdonaré, nunca. Fue un gran sacrificio desaparecer de esa forma, pero al mismo tiempo fue muy egoísta. Aquí no hay ningún sacrificio, Nur. Ese egoísmo puro. Por eso la saqué de mi vida, de todos modos. No quiero volver a verle la cara. ¿Se lo dijiste a ella, Mehmet? No, quiero decir, no tan claramente, pero seguro lo entendió. Discutimos agitadamente. No creo que ella quiera volver a verme. ¿Mekmet? ¿Puedo pedirte un favor? Claro, dime. No quiero hablar nada respecto a tu relación. No quiero meter mis narizas en las relaciones de otros. Onur, ve directo al grano. Dime lo que quieres decir. Lo más directamente posible. También quiero ver a Nihan. Solo si tú no tienes problema. No. No. No.